¡Bueno chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Like y estamos aquí en una carrera con Gochoa ¡Hola, Choa! Muy buenas a todos Tío, se me acaba de abrir el board en mi ordenador ¿Por qué? No lo entiendo Bueno, y encima es algo bien Vale, venga, va Bueno, estamos aquí en una carrera súper chupada ¡Eh! 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 ¡No! Que son súper difíciles ¡Ay, Dios mío! Vale, no tengo el mapa activado Por lo tanto, no sé dónde están los puntos de control ¡Eh! 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 Cuidado, Cho, no te tires al río Que yo ya sé que a ti te gusta el agua, pero... A ver... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Venga, Adi, Adi! ¡Ay, bye! Y es que las ruedas parecen de plástico, tío ¡No! ¡Gira esta mierda! Vale, ahora Ese es el karma, ese es el karma Me querías empujar para el río Y mira, mira lo que le pasa ¿Has visto? Vale, vale, va A ver, no sé ni en qué posición voy Vale... ¡Ey! ¿Y eso que está ahí a la izquierda? ¿Es un puente gigante? A ver... Vale, vale, vale ¿Por dónde me quiero ir? Nada, eso es todo, eh ¿En serio? Solo te digo eso, que voy primero Tiene la sensación de que me iba a suicidar obviamente cuando tengo la sensación Me suicido, me cago en todo Vale, es que no sé para dónde que ir Vale, para allá Solo te digo que voy primero, eh ¿En serio, tío? Pues llevo una ventajilla, vamos Es que no tengo el minimapa Yo es que si el minimapa no puedo demostrar toda mi calidad ¿Y para que lo quitas? Es para coger mi altura Es verdad, ya se encontró excusa, mira Vale, vale, no, no Pero esto no está perdido O sea, son cinco kilómetros de carrera Llevaremos uno o dos Así que Ochoa, ándate con pies de plomo Vamos No sé ni para... ¿Para dónde, tío? Por aquí, vale Yo estoy siguiendo la pista de este hombre Me da miedo adelantarle Porque cuando la adelanto no sé para dónde que ir Ruedas de plomo... Hostia, ¿qué dices? Que subí por ahí, tío No le pilles el rebufo ahora, Dani Que si no te vas a tomar por... Me cago en todo Es que ahora no había que pillar el rebufo, tío Vamos Eh, otro puente de este raro Sí, hostia, me he caído Hostia, hostión que me he dado Vale, me pasa, me pasa Me habéis pillado, me habéis pillado Tío, ¿o qué? Sí Vamos ¡Oh! ¡Backflip! 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 ¡Oh, shit! ¡Madre mía! Vale, vale ¿Voy por delante tuya, Ochoa? No, voy tercero yo Ah, pues... Entonces... ¡Voy primero! ¡Oh, oh, oh! ¡Voy primero pero no tengo minibaba! ¡No sé dónde está el punto de control, mierda! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Espérate, espérate Vale, aquí arriba, aquí arriba, ¿no? Vale, moto, corre Tu derecha, tu derecha Vale... ¡Me cago en ti, chaval! Me llevo a guiar por tus palabras Y estaré ahora mismo en Cuenca, tío En la otra parte de los santos Madre mía, qué cabroncete, tío Cómo me la quiere liar Cómo me la quiere liar, tío Vale, vale Ahí a tu izquierda, ahí a tu izquierda Pues ahora sí a la izquierda, campeón Sí, porque... ya Tampoco soy tan malo Ahora he intentado hacer ser bueno, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay! Vale, uh, uh, perfecto, perfecto Salto Vale, ahora aquí hay que frenar, supongo Sí, 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 hay que frenar, Dani Claro, claro, pero claro Yo como me encanta suicidarme, pues... ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde hay que frenar? Tú sigue, acelera, acelera, acelera Tú dale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Uh, este es muy largo, este es muy largo Este es muy largo, esto es tan largo como mi muela No había escuchado nada, chicos Backflip, backflip, madre mía, chaval No llego Eso es, eso es Vale, 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 vale Cae bien por tu papi Cae bien por... Oh, ¿qué? Nooooh Creía que me moría, tío, pero no... Caigo, tío, me he caído ¿Tieres que no? Las carreras son difíciles Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados, tío A jugar carreras así random, pero en realidad Realmente, para alguien que he jugado por primera vez Esto es muy difícil, ¿eh? Uh, así llego, llego, vale Espérame, espérame, tío, espérame Voy primero, voy a ganar Vale, 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 vale Y me caigo, madre mía Y me caigo, digo, y me muero ¿Qué? ¿Qué? Otro backflip por aquí Madre mía Ay, yo lo sabía, tío, que me lo veía la piedra ¿Qué? Vale, vamos, vamos por aquí Noto que alguien me pisa los talones Pero no llevo el minimapa Oye, esto de no llevar el minimapa tiene su puntazo, ¿eh? O sea, tiene su puntazo porque... Un poco que yo lejos, eh, todavía no, no está muy cerca Lo de notar el minimapa tiene su punto porque es en plan como muy intrigoso todo Intrigoso, es nueva palabra Intrigoso, eh, cuidao Otro backflip Claro que sí, hoy estoy backflip... Fleando mucho Eso ya lo dije en otro vídeo, ¿no? Eh, sí Sí Va flifleando, tío Esa palabra, o sea, es que es mía, eh Esa palabra inventada por Daniel Sí, sí, sí Vale, vale, vale No llevo a nadie detrás, chicos, no llevo a nadie detrás, pero me como... Uh, casi está a punto de comerme las bombonas estas Dime que llego, dime que llego, dime que llego Vale, no llego Mira que no, yo creo que esta cara iba a ser más patatera, pero está guay, eh, porque tiene un montón de... No te choques Vale, vale, eh, ¿por dónde? Por aquí Uh Y ahora, tío Me voy a pasar, me voy a pasar, me voy a pasar, me voy a comer todo el árbol, efectivamente Yo, tío, tío Yo, tío, tío Con una rama No, ahora me he girado demasiado para acá No, no te mueras, no te mueras Eso es Muérete, muérete No, 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 ya he muerto, tranquilo Os tengo que tener detrás, o sea Bueno, yo, tan detrás, no No sé por qué no me estáis pillando A mí, por lo menos, tan detrás no me tiene ¿En qué posición vas? Segundo o tercero Tercero Ah, vale, vale, vale Aquí está la meta O sea, os lleváis un poco de ventaja, por no decir bastante Sí, sí, voy a ganar, ya Bueno, ya he ganado No quería ganar, pero he ganado sin querer Bueno, Trivia, pues ha volado O sea, yo creo que iba a haber solamente un... Los puentes estos, que están por el mapa, yo creo que solamente iba a haber uno, pero no Es bastante y está bastante buena ¡Vámonos! No es como el árbol Así que bueno, chicos, pues tenéis la carrera justamente abajo en la descripción Aquí tenéis a Ochoa terminando Bueno, no tenemos Ochoa ¿Quién es Ochoa, tío? Yo estoy tercero, tercero Tercero, espérate que termino un momentillo A ver... Bueno, 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 iba con la moto en plan convencida A ver, a ver... Madre mía Madre mía, que he estirado... Bueno, que gala haciendo el caballito No te echamos a Ochoa Bueno, chicos, pues lo dicho Tenéis la carrera justamente abajo en la descripción Ya sabéis, like, favoritos Suscríbete al canal si os lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!